El senador del Partido Colorado, José Amorín Valle, lanzó este sábado su precandidatura de cara a las elecciones internas. En su discurso, convocó a los militantes de su sector a buscar a los frenteamplistas desengañados para decirles que el vallismo va a trabajar para ganar las internas y que el Partido Colorado no tiene techo y va a volver a crecer. El líder de propuesta vallista comenzó su alocución con un abierto respaldo a la Suprema Corte de Justicia, la cual consideró está siendo atacada por representantes del Frente Amplio. Y en nuestro espacio de los miércoles, hoy es un gusto para nosotros recibir en Televisión Nacional al senador José Amorín Valle de propuesta vallista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar en la televisión pública. Y bueno, estábamos repasando un poco lo que fue su acto de lanzamiento de la precandidatura este fin de semana. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son las propuestas y qué lo diferencia de Pedro Ordaberri. Pero me interesa ir a un hecho puntual de agenda de hoy. Se levantó el receso parlamentario, hubo actividad en el Senado, una propuesta que surge de la bancada del Partido Colorado para hablar de educación. Cuatro propuestas. El Frente Amplio le dijo que no. Sí. No ahora. No ahora, no en la sesión de hoy. En realidad yo creo que estamos todos en Uruguay, todo el mundo, está de acuerdo que la educación pública uruguaya está mal. Está mal, en algunos casos está muy mal. Los resultados son muy negativos. Y todos también, yo creo que todos, entendemos que tenemos que trabajar para mejorarla. Y todos, todos también, porque además lo dicen todos en todos sus discursos, lo decimos todos, hay que buscar un acuerdo, hay que buscar un acuerdo importante. Un acuerdo que no tiene que ser solamente en estos cuatro temas, que son temas importantes, sino que tiene que ser un acuerdo mirando a 10 años de plazo. Para poner algunos de los ejemplos. Para tener educación de calidad uno tiene que tener docentes buenos, docentes de calidad. Los docentes son fundamentales en el sistema para que la educación sea de calidad. Yo creo que hay que tener educación universitaria para los docentes, formación universitaria, título universitario. Y creo que tenemos que tener todos un plan a 5 o 10 años para que los docentes tengan ingreso como un universitario medio. Como un profesional universitario medio. ¿Para qué? Para que los jóvenes cuando tengan que tomar decisión a ver qué van a estudiar y tengan vocación por los temas docentes puedan decir, bueno, yo quiero ser maestro y yo quiero ser profesor. Y no tengan que estar pensando, en realidad si hago esto, esto, esta o esta otra carrera, gano mucho más, así que no voy a ser ni maestro ni profesor. Me parece que ese tipo de cosas son algunas de las tantas cosas que tenemos que acordar entre todos. Cuando usted me dice tenemos que acordar entre todos, es acordar entre todos los partidos políticos. O sea, ¿es frustrante para ustedes como representantes del Partido Colorado que hayan trabajado cuatro propuestas, que las presenten, que desde el oficialismo se le diga que no? O sea, ¿ustedes ya saben que van a hacer esas cuatro propuestas y le van a decir que no? Lo que ha ocurrido en este periodo parlamentario es que la oposición ha tenido muy pocas posibilidades de presentar proyectos con éxito. Es decir, proyectos que después se hagan ley. Es muy raro, son poquísimos los casos. Normalmente presentamos proyectos de ley y o no se tratan, ni se tratan. La mayoría de los que yo he presentado no se tratan. Y tengo algunos casos en que, tengo un solo caso en que ha sido aprobado un proyecto de ley que yo presenté. ¿Cuál es ese? Que tiene que ver con, se había modificado el Código General del Proceso, por el cual se permitía embargar cuentas bancarias donde estaban las jubilaciones o los salarios de las personas. Y los salarios de las personas y las jubilaciones siempre fueron embargables porque tienen naturaleza, digamos, fundamental. La gente vive de eso. Siempre fueron embargables. Yo dije que tenían que mantenerse embargables. Y fue votado por unanimidad en el Parlamento en un caso bastante extraño que un proyecto presentado por la oposición fuera aprobado. Ahora, presenté otros lógicos, por ejemplo, el de lo que se llama portabilidad numérica, que es que la gente pueda cambiar de empresa prestadora de servicio, de compañía que le presta servicio en los celulares y mantener el número. Por ejemplo, si uno es sanitario y tiene una cantidad de clientes que conocen su número, ese no va a poder cambiarse porque si pierde el número pierde los clientes. Eso funciona en todo el mundo, menos en Uruguay, ahí ni me lo trataron, no me dijeron nada. Y con esos antecedentes que usted me dice, ¿usted cree que entonces de estas cuatro propuestas que presentaron, ninguna...? Yo creo que de esas cuatro... Yo soy pesimista. No es optimista. No soy optimista. Creo que alguna cosita se puede avanzar en algunos de los temas. Por ejemplo, en la Universidad de la Educación deberíamos buscar un acuerdo. Pero yo creo que el gran acuerdo en materia de educación se va a dar después del último domingo de noviembre de este año, cuando haya un nuevo presidente. Ese nuevo presidente tiene que llamar a los líderes políticos, tiene que llamar a los mejores técnicos de todos los partidos, y tenemos que hacer un gran acuerdo. Ahí seguramente no va a haber mayorías parlamentarias. ¿Usted cree que el Frente Amplio no va a repetir la mayoría parlamentaria? No, no. En caso de que gane el Frente Amplio... Si gana el Frente no va a repetir, y si ganamos nosotros tampoco. O sea, no soy tan optimista como para decir que el Partido Colorado va a tener mayorías parlamentarias. No va a tenerlas. O sea, gane quien gane, creo yo, no va a haber mayorías parlamentarias. Y eso va a hacer que todos tengamos que tener mucho más capacidad negociadora. Yo creo que el próximo presidente va a tener como cualidad fundamental, yo creo que la gente va a tener que buscar en el próximo presidente esa capacidad de negociar. Porque no va a tener mayorías parlamentarias, porque va a tener que trabajar mucho, y porque hay muchísimas cosas por resolver en Uruguay. Cuando usted dice, el próximo presidente va a tener que tener una gran capacidad de negociación, a Mujica en su momento se lo veía como un gran negociador. Incluso cuando comenzó su gobierno, se acordaron varias cosas, ¿no? Todos los partidos políticos. Había un acuerdo de educación, ¿no? Sí, fue un acuerdo que podía llegar a poco, porque fue hecho básicamente con técnicos. Yo creo que ahí tienen que estar las cabezas políticas. Mujica hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dijo que la oposición tenía que controlar en los entes. Está bien, eso es positivo. A diferencia de lo que pasó con Vázquez. Vázquez dijo, acá es un gobierno puro y absolutamente del frente amplio. Mujica no. Mujica hizo cosas interesantes. Eso hizo que el control ayuda a que las cosas funcionen bien. Para poner un ejemplo, si en Plum hubiera habido alguien controlando, seguramente no se hubieran hecho las macanas que se hicieron en el periodo de Vázquez, que terminaron en los desastres actuales. Y Mujica en ese aspecto fue bien intencionado y nosotros, francamente, dijimos, estuvo bien Mujica. A diferencia de Vázquez, Mujica estuvo bien y estuvo abierto. Pero Mujica tenía mayorías parlamentarias. Entonces las grandes discusiones son adentro del frente. Y él sintió en su momento que lo que era importante era que el frente estuviera de acuerdo en hacer algunas cosas y por lo tanto no era necesario o hasta era contraproducente escuchar a la oposición. Y Mujica además tiene otro problema. Que Mujica es muy bueno exponiendo ideas y es un gran comunicador, pero no es muy bueno haciendo. Y además él no tiene siempre claro cuál es el camino a seguir. Él no tiene una concepción clara de que hay que ir hacia allá. Por eso es que su frase más famosa es como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Usted cree que el problema está en un tema de gestión? Sin duda, sin duda. Mujica tiene algunas ideas buenas. Yo comparto algunas ideas con Mujica. Tiene enormes dificultades para gestionar. Hablemos ahora de la interna del Partido Colorado. ¿Es pesimista o optimista en cuanto a su precandidatura? No, pues optimista. Bien, bien. Venimos bien. Venimos creciendo todos los días. Yo estoy muy contento. Se suma mucha gente. Se suma mucha gente de adentro del partido y mucha gente de afuera del partido. Hay mucha gente que, bueno, que se sentía ballista y por algún motivo, básicamente por culpa nuestra, se fueron del partido. Mucha gente que sintió que nosotros, los dirigentes nacionales, nos habíamos alejado de la gente. Bueno, hoy siento otra cercanía, hoy siento otras posibilidades y se está sumando una corriente importante, aunque la gran llegada de gente la esperamos en estos últimos meses, los últimos tres, cuatro meses, faltan tres meses y medio, que es cuando la gente empieza a pensar en las elecciones internas. Todavía la gente ni siquiera sabe cuándo son. La gente no está pensando en las internas, está pensando en otras cosas. ¿Y qué lo diferencia de Pedro Bordaberri? ¿Son diferencias programáticas o diferencias ideológicas? Bueno, en algunos casos son programáticas y en algunos casos yo tengo claro cuál es mi línea política. Yo soy ballista, siempre fui. ¿Qué es ser ballista? Bueno, ser ballista, para hacer una definición clara, corta, corta, corta. ¿Corta y rápida para que la gente...? Demócrata siempre. Siempre estuvimos contra todos los golpes de Estado. Republicanos, esa defensa de la Suprema Corte de Justicia de la separación de poderes, eso es esencialmente ballista. Liberal, en el sentido de amor por la libertad. Siempre el hombre, el hombre y la mujer se desarrollan mucho mejor en un amplio esquema de libertad. Absolutamente. Inclinación por los temas sociales. Las políticas sociales en Uruguay no tienen, o nueve años, tienen cien. Empiezan con Valle y Ordoñez. Y sobre todo, esa capacidad de mirar 30 años para adelante. Esa capacidad de mirar el futuro con optimismo y de planificar cosas para que el país salga adelante. Eso es, así como una definición muy rápida, lo que es el vallismo, lo que fue Valle y Ordoñez para Uruguay. Pero es además el creador de la clase media, el defensor del trabajo. Por eso yo estoy en contra del impuesto a la renta a las personas físicas. Y Valle y Ordoñez también lo estaba. Hubo una discusión hace 80 años sobre ese tema. Y Valle dijo, no, no, acá hay que defender al trabajo. Acá el que trabaja tiene derecho a tener ascenso social, no hay que poner impuestos. Los impuestos van por otro lado, no por ahí. No, básicamente eso es el vallismo. Y cuando yo digo, hay que terminar con el impuesto a la renta a las personas físicas, y Bordaberri dice, quien dice eso está mintiendo, bueno, son dos concepciones distintas. Yo pienso, hoy, 80 años después, como pensaba Valle Ordoñez, en defensa del trabajo de los uruguayos. Me parece que esas cosas son cosas importantes, y si bien no se puede hacer de un día para el otro, es evidente que no se puede, sí son cosas que uno tiene que tener claras, que hay que empezar, hay que avanzar, y hay que intentar terminar en un periodo de gobierno. Usted me decía, hay algunas diferencias con Pedro Bordaberri, y una de las diferencias, y le quiero preguntar por qué, por ejemplo, es que en determinado momento, Bordaberri decide sacar a los representantes de su sector de los organismos de Contralor, de los entes... Bueno, Bordaberri se sintió ofendido. Yo no sé si se acuerdan. En el caso de ustedes, ¿se quedaron? Sí, nos quedamos, todos. ¿Por qué? Hubo alguna discusión, no me acuerdo si era que no se votaba, que la oposición no quería votar, o alguna crítica de la oposición al gobierno, y la senadora Topolansky dijo, bueno, si están tan desconformes que se vayan de los entes. Y Mujica, en ese estilo que tiene, para quedar, salir lo mejor posible, dijo, no, yo no los voy a echar, porque no quiero que aumente la desocupación. Y el sector de Bordaberri se sintió ofendido, y dijo, no quiero seguir en los entes, me voy de los entes. Bueno, yo dije, tuvimos cinco años diciendo a Vázquez que era necesario que la oposición estuviera en los entes. Vázquez no nos hizo caso. Vino Mujica y nos dijo, estén en los entes. Y bueno, yo creo que es de responsabilidad estar en los entes, hay que controlar, y yo creo, además, lo dije claramente, lo digo ahora, que a mí el cambio de humor del presidente no me hace tomar decisiones políticas. La decisión política la tomé el primer día, todos la tomamos, vale la pena controlar, si el presidente dice una guarangada, o dice una cosa que a mí no me cae bien, no me cambia la forma de pensar, seguimos controlando, y vamos a controlar hasta el último día, porque creo yo que es nuestra responsabilidad. ¿Usted cree que ahí entonces Bordaberri se equivocó? Bueno, tuvimos, que no fue una decisión. Sí, sí, tuvimos dos, en la medida que tuvimos dos decisiones, una decisión distinta, él pensó una cosa y yo otra, yo sigo creyendo que lo que había que hacer es lo que hicimos nosotros. Ahora, si en las internas le gana Bordaberri, ¿usted iría con Bordaberri como compañero de fórmula? Bueno, vamos a ver, yo aspiro a ganar yo, así que, pero sí creo, pero sí creo, sí creo que la fórmula tiene que abarcar a todo el partido. Creo que si nosotros ganamos, si los vallistas ganamos, alguien de Vamos Uruguay tiene que ser candidato a vice, y creo que si gana Bordaberri, alguien de nosotros tiene que acompañarnos a la vicepresidencia, no necesariamente yo, pero alguno tiene que ser, tiene que ser una fórmula completa para que todo el partido esté conforme y empujando, para que el partido crezca con fuerza, como tiene que hacerlo. ¿Dónde lo visualiza el partido colorado en las elecciones? Bueno, yo a mí me gustaría estar en el balotaje. ¿Le gustaría un balotaje? ¿Le gustaría un balotaje? Y ahí sí nos tenemos fe. ¿Y contrincante quién sería? Vázquez. Vázquez. Usted ya dice que... Yo a lo mejor Constanza le gana, pero la lógica indica que sea Vázquez, que sea Vázquez, y nosotros con Vázquez tuvimos ya dos finales, en el 94, que perdió con Sanguinetti, y en el balotaje del 99, que perdió con Valle, así que si estamos nosotros en el balotaje, va a ser la tercera vez que pierda Vázquez con un colorado. ¿Y estaría dispuesto a formar alianzas, por ejemplo, con el Partido Nacional? Sí, sí, sí. Absolutamente necesario. Alianzas después de la elección. Bueno, que para gobernar uno necesita mayorías parlamentarias. Entonces las primeras alianzas son con el Partido Nacional y con el Partido Independiente, que espero que vote bien, y también con algunos sectores del Frente Amplio. Y yo creo que la educación tiene que ser lo más amplia posible. Yo escucho a algunos técnicos del Frente Amplio hablar de educación, el señor De León o el señor Filgueira, y en muchas cosas coincido con ellos. Así que sí coincidimos. ¿Por qué no podemos trabajar juntos para que el país mejore? Gane quien gane. Senador, nos quedaron muchas preguntas. Ya tendremos oportunidades. Ya tendremos oportunidades. Hay muchos espacios en Televisión Nacional para recibirlo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias.